Saludos, el tema de hoy corresponde a lo que es el lenguaje SQL SQL significa lenguaje de consultas estructurados y como dice la definición, es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información en sistemas de gestión de bases de datos relacionales recuerden que cuando hablamos de base de datos relacional, se enfoca en las relaciones que tienen las diferentes entidades y como está estructurada para hacer una base de datos la característica que tiene este lenguaje es que trabaja lo que es el manejo del álgebra y cálculo relacional para efectuar consultas y con este fin se puede recuperar información de forma sencilla y realizar diferentes cambios dentro de ella toda la información que está dentro de la base de datos puede actualizarse con el lenguaje SQL continuando aquí, podemos preguntarnos que podemos hacer con SQL las posibilidades son variadas para el programador puedes realizar consultas, puedes crear base de datos puedes trabajar con procedimientos ya previamente almacenados en esa base de datos asignar permisos para ciertos datos en particular actualizar los registros, ahí entra insertar, modificar, eliminar y recuperar datos ahora bien, SQL tiene unas características las principales más que todo son el lenguaje de definición de datos y el lenguaje interactivo de manipulación de datos porque aquí es donde vamos a observar los comandos en un lenguaje de definición de datos son los comandos con los cuales yo voy a estructurar la base de datos puedo crear la base de datos, crear las tablas o eliminarlas o modificarlas y establecer las diferentes relaciones existentes entre ellas ahora si me hablan de lenguaje interactivo de manipulación de datos ya son los comandos que tienen que ver con los datos que están dentro de esas tablas es decir, si la tabla es personas y sus campos o atributos son cédula, apellido y nombres ya yo trabajo con la información que se ingresó en cédula, apellido y nombres si son 100 personas, 200 personas, yo podría manipular con los comandos esa información ahora, la integridad son comandos que están hechos para especificar esas restricciones que deben cumplirse con esos datos almacenados en esa base ok, las vistas son para ver la información contenida como su nombre dice, vistas, vistas para ver las tablas con su información dentro de ella luego están los permisos de autorización que son el derecho a acceso a ciertas relaciones que tienen las tablas y también como son las vistas que ya hemos hablado previamente lo importante es que SQL es un lenguaje que se incorpora es adaptable, o se incorpora a diferentes lenguajes de programación y es dinámico, no es tan difícil de aprender ok, por lo tanto, instrucciones SQL pueden estar contenidas en lenguaje en sistemas, en programas hechos en PHP, C++, Java, Cobalt, Pascal, entre otros como hablamos de información esa información tiene que ser, se le considera datos y a esos datos se tienen que decir qué tipo de datos son recuerden que hay datos de tipo barchar que son caracteres luego están los de tipo fecha los de tipo tiempo, time y están los valores numéricos en este caso tenemos los para números enteros pero también están las de punto flotante y datos de tipo booleano ahora, para lo que es estructurar la base de datos y sus tablas, ahí entra el lenguaje de definición de datos o sea, aquí tenemos las órdenes para modificar, borrar prácticamente definimos las tablas que va a tener la base de datos y cómo van a estar organizadas estos son los diferentes comandos para trabajar con ellos el create para crear, para crear la tabla o incluso crear la base de datos y la 3 para modificar una tabla, la estructura drop si vamos a borrar la tabla y trunque y truncar eliminar todo ok ahora si es trabajar con la información que está dentro de la tabla ahí entra el insert, el where, el select, el delete, order b, update insert es para insertar registros en la tabla el select es para seleccionar una tabla con la que vamos a trabajar y realizar la respectiva consulta si queremos saber por ejemplo todas las personas que son de sexo femenino en una clase entra en el where donde especificamos que tiene que visualizarse las personas de sexo femenino o buscar a una persona específicamente por su cédula ahí entra el where, el donde el delete es para borrar datos order b es para ordenar la información yo te introdujo información pero el order b es el que se va a encargar de visualizar las ordenadas por ejemplo alfabéticamente y update para modificar ¿como se crea una tabla? ok una base de datos está conformada por tablas y en esas tablas es donde entra la información cuando damos tabla vamos a lo que se llamaba anteriormente entidad y los que estaban dentro de ellas que eran considerados atributos aquí se van a llamar son campos es decir, tenemos la tal usuario pero sus atributos son nombre, usuario y clave quiere decir que estos serían sus campos y estos campos hay que definir que tipo de datos es si son enteros, reales, caracteres, fecha, entre otros cada tabla se identifica por un nombre y no puede existir dos o más tablas con el mismo nombre este es el nombre propio con el que vamos a saber que por ejemplo esta es la tabla usuario y vamos a saber que esto es lo que va a estar en esta tabla usuario la instrucción ssql para crear una tabla es simple uso la instrucción create table usuario ok ¿qué sería usuario? el nombre de la tabla ok abro paréntesis y entre ellas van a estar los campos que van a estar asociados a esta tabla aquí es nombre usuario coloco nombre usuario coloco el tipo de datos con el que voy a trabajar que en este caso va a ser carácter entonces bar chart y le colocamos la longitud de ese campo es decir 30 caracteres esa va a ser su longitud esto es variable de acuerdo a las necesidades del campo y de la tabla puede haber bar chart tamaño 5 o 3 igual lo mismo clave clave bar chart aquí colocamos campo clave definimos el tipo de datos en este caso va a ser bar chart y entre paréntesis colocamos la longitud en este caso es 10 puede ser 5 como el caso de los carácteres automáticos que la clave no pasa de 4 entonces una vez terminado cierro paréntesis luego si resulta que yo quiero eliminar la tabla uso el comando draw draw table y coloco el nombre de la tabla con esto quiere decir que voy a eliminar la tabla usuario ok si voy a insertar nuevos registros en esa tabla como vengo diciendo cuando se habla de registros es la información que va a estar ya almacenada en la tabla como tal entonces uso el comando insert esto entonces usuario tenemos la tabla usuario nombre de usuario clave que ya está creada previamente con los comandos que se colocaron en la diapositiva anterior entonces lo que tengo que tomar en cuenta es si el registro es carácter debe ir encerrado entre comillas si es numérico va sin comillas sin comillas simples hay que recordar que cada campo representa una columna de la tabla como se ve aquí tenemos entonces colocamos la instrucción insert into ese es el comando para insertar registros de la tabla hago el llamado a que tabla voy a llamar como es a la tabla usuario entonces coloco insert into usuario luego entre paréntesis coloco los campos de esa tabla los campos son nombre, usuario y clave entonces entre paréntesis va a ir nombre, usuario, coma, clave esto representa la columna que va a tener esa tabla nombre, usuario, esta columna coma, clave, esta columna que está acá y luego coloco values y después de values van a ir los datos que voy a almacenar inserto maría 1, 2, 3 como especificé que el campo iba a ser de datos tipo bar chart entonces maría y 1, 2, 3 va a ir encerrado entre comillas internamente se va a almacenar maría aquí y 1, 2, 3 en esta posición porque al yo colocar esta coma estoy definiendo ya la línea divisoria entre una columna y otra y no olvidarse de no comerse las comillas simples una de inicio una de cierre si fuera si no fuera insertar más datos coloco punto y coma aquí pero como estoy ingresando otro dato más entonces coloco coma y continúo con el siguiente registro sería José cerrado entre comillas coma y 4, 5, 6 este cerrado entre comillas y punto y coma para dar finalizado la instrucción entonces este ya lo almacenó previamente queda aquí ya al colocar la coma se prepara para ir a la siguiente línea para almacenar José y 4, 5, 6 en la siguiente ahora si fuéramos a visualizar la tabla la consulta de esa información registrada ahí entra el select el select lleva varios comandos dentro de ella en este caso en este ejemplo van todas las estructuras todos los comandos que pide la consulta pero uno define que tipo de consulta va a realizar por lo tanto no necesariamente tienen que ir todas casi siempre el select con los nombres de los campos especificando el nombre de la tabla con la que va a trabajar luego el wear la condición que es lo que voy a hacer si va a ir ordenada en grupos si viene con una condición en específico y si va a ir ordenada aquí tenemos la explicación de cada comando que va dentro del select ajá como ya ingresé información con el comando insert si quiero ver todos los registros de la tabla uso este comando es decir tenemos usuario nombre usuario esta es la tabla ahora voy a llamar la tabla y quiero que se visualice toda la información contenida escribo select asterisco from usuario el asterisco significa que va a abarcar todos los registros que están en la tabla y el usuario viene siendo el nombre de la tabla que está acá entonces al yo escribir select asterisco from usuario el sistema me visualiza esta tabla el campo nombre usuario el campo clave y todos los registros que están contenidos en el ahora si yo quiero ordenarlos entonces nombre usuario hago la consulta otra vez select asterisco from usuario pero le han hecho esto order bi nombre entonces quiere decir que los registros que están almacenados van a estar ordenados por el nombre alfabéticamente aquí en este caso ya están ordenados y si quiero buscar un nombre específico que ya está almacenado en la tabla entonces uso la cláusula where coloco select asterisco from llamo a la tabla usuario y digo pero where significa donde entonces donde nombre usuario que es este campo sea igual a maría y como es un dato bar char lo coloco entre comillas simples si yo es oculto esta instrucción la tabla va a ser visualizada de esta manera es decir me voy a buscar solamente los datos de maría por supuesto si hay más de una maría van a aparecer todas las marías que yo tengo en esta tabla porque ella agarra el campo en específico en cambio si yo agarro otra cosa como una clave 1, 2, 3 me va a visualizar el dato por la clave que sean 1, 2, 3 como ya se venía diciendo entonces eso es todo ahora lo otro esta última explicación ahora si yo no quiero que aparezcan todas las columnas es decir vamos a buscar la tabla tengo esta tabla que está aquí y yo quiero solamente que no me salga esta columna sino solamente esta la de nombre usuario entonces yo amplio más la consulta coloco select coloco el nombre del campo que yo solamente quiero que aparezca aquí ya no entra el asterisco recuerden que el asterisco es para que salgan todos los campos pero si yo quiero definir que campos quiero que aparezca entonces empiezo a nombrarlos si yo quiero que salga puro nombre usuario entonces coloco select nombre usuario from hago el llamado a la tabla que se llama usuario digo pero digo donde el nombre sea igual a maría entonces la tabla me va a aparecer el puro gesto quiere decir que a diferencia de este que me aparecen todos los campos contenidos en la tabla aquí solamente va a aparecer el campo nombre usuario y el dato que yo quise que saliera que sea todos los datos de tipo maría esa sería toda la clase por hoy después iré ampliando más información respecto a lo que es el lenguaje sql que salió que salió Gracias.